Hey, hey, hey amiguitos, estamos de nuevo aquí con un nuevo de vlog, como estáis viendo está cayendo un airdrop Estoy en un servidor vacío, llevo un rato caminando por los caminos para ver si encuentro el LR300 que no me sale Que es lo que haya ido esta vez, y no lo he encontrado, he encontrado esta escopeta de doble cañón que ahora os enseñaré como va Para aquellos que no lo hayáis visto, y vamos a ver si te probamos suerte Y aquí en este airdrop encontramos el LR300 Que no, no ha habido suerte Así que nada, ha habido unas cuantas balas, que no me sirven de nada porque no tengo que utilizarlas Esto de aquí, 50 de metal de vuelo que no está mal, y esto para tirar Así que bueno, eso es lo que ha dado de si el airdrop Bueno, deciros que va a ser un desbloque corto Eso es lo que espero Bueno, ya que estamos aquí os voy a enseñar como dispara la escopeta de doble cañón Que parece un bazooka Esa punta De ahí se ve el destornillado Bueno Vamos con el desbloque en si, el maurino dice que ya está el LR300 Que lo estaba buscando pero no lo encontraba He roto miles de barriles y mirad como llevo el inventario, lleno de mierda Porque otra cosa no Desde que han puesto los barriles que salga comida, latas de judía, latas de atún Chocolate, manzana, sale de todo menos lo interesante Bueno, vamos a lo que vamos Laurino, maurino, no Laurino Ha introducido ya el LR300 Dice que no va a ser crafteable Dice que no va a ser crafteable, sino que lo vamos a encontrar O en cajas o en airdrops o en loot de helicópteros Que va a ser un 80% la fuerza del ACA O sea, si el ACA es un 100% esta va a ser un 80% O sea, dos puntitos por debajo No va a tener tanto poder Y va a contar con 30 balas, ¿de acuerdo? Dice que el daño va a ser menor Y el cono de fuego aún mayor Pero que no va a tener tanto retroceso Va a ser mucho más fácil de comprobar la caída, ¿vale? El recoil Como estáis viendo en la foto, ya está in-game No me revito más de que lo he intentado encontrar Pero no lo he encontrado, así que nada Vamos a recargar el escopeta Bueno, pues pasamos a otra cosa San Maurino dice que el brillo de la linterna Tenía problemas, así que le ha aumentado el brillo Para que se vea más bien, más bueno, más bonito y más todo Otro problema que había con un error Que había con el helicóptero Que dice que si no estábamos en ese momento En el que caía en el que el helicóptero era derribado Y estábamos lejos y luego nos acercábamos No era posible ver el loot O sea, que no lo podíamos coger si veníamos de fuera Y eso ya cree que lo ha arreglado Otra cosa que ha arreglado Bueno, que ha arreglado Es el saco de dormir Que había una imagen que lo voy a poner Bueno, no la voy a poner Porque si lo tengo estoy aquí ¿Para qué voy a poner la imagen? ¿Vale? Pues entonces, lo que ha pasado con el saco de... ¡Ay! Que me... Saco de dormir A ver si me dejan ponerlo ahí Un oso, a ver si va a venir Me va a machacar el oso Bueno, lo ponemos aquí, ¿vale? Saco de dormir Y ahora está la opción de recoger ¿De acuerdo? Y ya lo tenemos otra vez en el inventario Esto no era posible antes Pero me parece una cosa bastante útil Porque no va a tener ahí sacos Que luego... Si puedes recoger casi todas las cosas Pues un saco de dormir es muy útil recogerlo Así que esto me parece bien Maurino Que bien que se te ha ocurrido la idea Después de tanto tiempo Vale, otra de las cosas que se ha dado cuenta De un error maurino Es de un fallo Cuando nos mostró lo de los personajes que estaban durmiendo La gente, si conseguía encontrar el código que había en el comando Perdón Si conseguía encontrar el código que había en la consola Para ver esto Ellos podían ver la gente que estaba durmiendo Y se ha dado cuenta ahora de que lo tenía activo Y que, bueno, habrá gente que lo haya utilizado Bueno, pasamos con Taylor Que dice que la armadura de hueso aún no está ¿De acuerdo? Dice que se ha pasado un poco de trabajo Que no lo calculo bien Y que aún le queda un poquito Y que estará para la siguiente semana Así que no tenemos la armadura de hueso André está trabajando en los... En los problemas con las caídas de frames Dice que ha encontrado 13 áreas En las que es muy frecuente perder muchos frames Y ha solucionado 10 de ellas Ya solo le quedan 3 por solucionar No sigo con el tocho que mete aquí Que es una tontería grande Así que, bueno Que dice que solo le faltan 3 áreas De donde hay caída de frames Que lo intentará solucionar ¿De acuerdo? Damian Lazierski Sigue con el faro Dice que ya ha terminado las texturas exteriores Y que ahora está con las interiores Que está haciendo la escalera de caracol a mano Así que, bueno Que tengamos un poquito de paciencia Que a lo mejor por la semana que viene Puede que lo tenga Como veis en las fotos Está bien... Bueno, no está mal el faro Ha cambiado un poco con el anterior Si os fijáis en la imagen En la que se ve el faro desde fuera Está como apartado de la orilla No está justo la orilla como estaba antes O sea que podías pasar a través O sea que tendrás que nadar un poco Dice que intentará añadir varias escaleras Para que haya encontronazos Y que sea más interesante Bin sigue con los túneles militares Dice que ya ha dedicado esta semana A hacer las texturas Las texturas de alta resolución Y de baja resolución Pero que quiere hacerlo perfecto Para que no haya problemas A la hora de introducirlo ¿De acuerdo? Así que todavía no lo tiene Diogo está también trabajando En las sombras ¿De acuerdo? Dice que... Para que se vea más realista el juego Como veis en estas imágenes Como los bordes que se ven Sombreados antes y después La verdad es que se ve mucho mejor el después Bueno, son cosas que van mejorando el juego Diogo también está trabajando En la texturización de la piel Como veis en la imagen No sé si se apreciará bien El antes y el después Como que en el... Antes había... Se veía como una cara llena de poros O sea que era poco realista Y que ahora lo está solucionando Y como veis en el ahora Pues se ve más... Como que tiene menos... Como que está más difuminado ¿De acuerdo? Diogo también está trabajando En las sombras del terreno Como pongo este GIF Espero que lo veáis bien Se ve como que... Hay más sombra y hay menos sombra Bueno, son cosas que... Son visuales ¿De acuerdo? Alex Wester sigue trabajando en... En aquellos estados de ánimo Que encontrábamos en el jugador Que como ahora mismo estoy en reposo No se ve Bueno, pero eso ya lo puse No lo voy a poner Es un vídeo en el que se ve Como le duele el estómago Como vomita Como tiene frío Cosas así que es que es una tontería No lo voy a poner Y también Lee nos muestra Las animaciones del LR300 Que ya las mostré la semana pasada Ahora ya están in-game Pero es tontería mostrar otra vez lo mismo Y Lee también está trabajando en... Como se ven las armas desde el exterior ¿De acuerdo? Que dice que hay algunos reflejos Que no le gustan Y bueno... Está trabajando cosas de esas Alex Resper sigue trabajando en nuevos sonidos Y puliendo antiguos Y Tom Está trabajando en la máquina expendedora Dice que está con las... Con las de baja resolución Las tomas de baja resolución Texturas de las bases Y cosas así Y que todavía no hay nada que mostrar Así que... Para las próximas semanas Estarán las fotografías ¿De acuerdo? Y otro concepto Que pasamos a Paul Que está con otro concepto Que es como la torreta que ya tenemos Pero en este caso Es una torreta lanzallamas Una torreta automática lanzallamas Para todos aquellos intrusos Que se decidan A entrar aquí Y hacer lo que quieran Así que bueno Poco más que contar Han introducido el LR300 Que ya por fin Después de repetirlo cinco veces Me sale bien la palabra Y poco más Siguen trabajando en arreglar el juego Y aquello que dijeron ayer En el desbloque anterior Que nos lanzó la bomba De que pudiese ser Que la experiencia así Fuese al garete No dicen nada Así que esto Estará en un periodo de reflexión Nada más Espero que os haya gustado La información Ha sido un desbloque corto Ya sabéis Mejor no enrollarse Y bueno Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un buen like Y todos aquellos que no estéis suscritos Si me queréis ayudar Ya sabéis A suscribirse Que es muy facilito No tiene ningún misterio Ya sabéis Sed buenos Y tenéis cuidado ahí fuera Adiós